¿Sí? ¿Te quedan aquí? Sí. Día 11, a no ponerse nervioso, sonrisa y hacemos canelones. Son los panqueques que sobraron de ayer, ¿no? Radiquio roso. Anduja. Después un chorizo colorado, pero más cremoso. Una cebolla, ajo, papa. La puse a hervir con cáscara, para que no chupe mucha agua. La papita ya está tiernita. Mirá cómo entra el cuchillito y saca. ¿Tiene que estar tipo puré? No, tiene que estar enterita. Dejamos la papita que se enfrí y vamos a empezar a cortar. Pará, si no tenés anduja. Una puntita de chorizo colorado sirve. Panceta, mortadela. Vegetta. ¡Para mí! Puede ser papa, cebolla, rúcula, queda buenísima. Orégano. Dos millitas. Mirá, va a haber que salir, ¿eh? Sí, la verdad. Quise salir a buscar acelga. No hubo acelga. No hubo nada. ¿Por qué tiene tanta cebolla? Hoy ya la vamos a cocinar hasta que esté bien, 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 bien cocinada y se va a poner dulzona. Entonces va a ser el equilibrio entre el amargo del radio, el picante de la anduja. Se mezcla con la papa, se le pone un huevo, se le raya queso, se mezcla, sal, pimienta, aceite de oliva y ya está. Ah, ¿listo? ¿Terminan entonces? Sí. Me voy a adenar. Chau. Ponemos a calentar la sartén sola sin aceite. Es que a la anduja, ¿eh? 4 dientes de ajo, relleno como para 6 canelones. Aceite de oliva. Abundante. Un poquito de tomillo. Después se la vamos a sacar para que no te queden los dientes y vas a estar comentando. ¡Ay, qué horror! La anduja. ¿Vale, porque estás chiquita? Sí, va a quedar como unos chicharroncitos. Es light la receta. Es re light. Esto para mí que hoy, el bueno se había arrancado la dieta. ¿No es bonito? ¿Le quema el ajo? ¿Qué sé yo? No, ¿está marrón o está blanco? Algunos se están poniendo marrones, te aviso. Ah, están perfectos. Yo veo esto que ya no está en el centro. No sé, caramelitos solamente porque está mucho tiempo, pero sin que le pongas nada dulce. Me parece un datazo. Un poquito de sal. Vamos a agregar el radic y no lo vamos a cocinar mucho. Margo. A mí no me gusta. Te gusta porque siempre lo comiste feo. Vamos a agregar la parte de adentro, el corazón. Y voy a las hojas de azuela. La cheto balsámico. Apagamos. Un poco de pimienta. Papita. Pedazos grandes que se sientan, no hecha puré. Posta que es un relleno con lo que había y me gusta mucho. Todavía no te mostré lo mejor. Un huevo. Un poquito de nuez moscada. Sí, tirá, tirá, no te preocupes. Dale. Rompe, tirá, ensuciá. Total. Después viene la utilera y arregla todo. Con daia cheto balsámico. Ay, amor. A la nuez moscada le queda rica. Ni hablar si le rayás un poquito de queso. Tengo que reconocer que estás usando el mismo rayador. Tengo que haber usado otro. Por eso te lo reconozco. Y ahora, a comer. ¿Puedo hacer un relleno de tarta? ¿Sabes lo que puede ser esto? O sea, relleno de tarta no. Sí, puedo hacer un re relleno de tarta. Y entonces decís sí. Dame la razón en una. Sí, podría ser una tarta buenísima. Decís, qué genia que sos. Podría ser una buena croqueta. Todo puede estar en un sanguchito. Todo puede ser croqueta. Obvio. ¿Querés probarlo a ver si te gusta? Ah, lindo. Vamos a rellenar. Arras el canelón. Unos hojitos más de tomillo. No. No le ponemos. Vamos a enroscar los canelones. ¿Tenés una técnica especial? Sí, mirá. Sushi man. Un poquito de crema de leche. O salsa blanca. Hacer el postre también. Dulce de leche. ¿Sí? No, mentira. Me creía igual, ¿eh? No era chiste igual. Preguntaron si se podían congelar. Preguntaron si se podían congelar. Al medio. Que sea un pañuelito. Estos dos los voy a congelar. Los congelás uno, los metés al horno. Que como estás de viaje. Que solo como mandarinas. Esa es menos que me los hago con dulce de leche. Tomate en lata. Mañana con lo que sobra, basta. Ah, viene todo concadenado. La manchita de tomate. ¿Es una manchita? Ah, usaste medio de lata. La crema tal cual. Ese es un buen dato. Es un buen dato. La crema como está. La lata de tomate como está. Porque lo que queremos es que no tenga más información. Orégano fresco. Ruido en la calle como un día de microcentro. Un chorrito de aceite de oliva. Siempre. Y al horno. Cecilia, ¿estás ahí? Mirá cómo está esto. Mirá qué caneslones nos vamos a comer hoy, por Dios. No es bocler. Love you. Mua.